¡Suscríbete! Nunca quise que fuera verdad el destino Las voces disidentes me hablan de Los peores aciertos en toda la historia Esta muerte no frenará mi pesar Un abrazo a todos los que me odian Los perdono aunque ustedes a mí Deben hacer lo mismo en sus corazones Renovar su fe y volver a seguir Y no le reces a nadie Pues nadie te va a ayudar Mejor toma mi mano y ven a bailar Y no le reces a nadie Pues nadie te va a ayudar Mejor toma mi mano y ven a bailar Y no le reces a nadie Y no le reces a nadie Y no le reces a nadie Pues nadie te va a ayudar Mejor toma mi mano y ven a bailar Y no le reces a nadie Pues nadie te va a ayudar Pues nadie te va a ayudar Mejor toma mi mano y ven a bailar Mejor toma mi mano y ven a bailar Mejor toma mi mano y ven a bailar Mejor toma mi mano y ven a bailar